Y comenzamos entonces el momento de Unilafe dentro de equipo completo y qué momento, ¿no? Para el Deportivo La Ferrere. Ayer cuando hablábamos con Albert Viani, ¿sí? Que es integrante del Movimiento 1956, ¿no? Una agrupación que colabora siempre con el club. Y es ideólogo, ¿no? De estos memes o también afiches, como se los conoce, ¿no? Que han aparecido en las últimas horas por redes sociales, con mucho folclore, ¿no? De la previa del Partido Contra Independiente. Pensaba, cuando hablaba con Albert Viani, que además formó parte de la gente que se encargó de hacer el libro con la historia de La Ferrere, que se publicó el año pasado, el libro oficial La Ferrere en mi religión, que habría que agregarle algunos capítulos ya a ese libro, ¿no? Cómo la historia se va construyendo. ¿Por qué? Porque el libro salió el año pasado cuando todavía se estaba definiendo el campeonato, ¿no? Y los ascensos. Vino el ascenso en aquel recordado partido con Central Córdoba y ahora este capítulo, ¿no? De Copa Argentina. Porque hay una sección especialmente dedicada a los enfrentamientos históricos en Copa Argentina que tuvo el Deportivo La Ferrere, ¿no? Se dedica a aquel partido en cancha de Temperley con Argentinos Juniors, el encuentro inolvidable en cancha de Lanús contra Estudiantes de La Plata, el viaje a Salta, ese como agregado final, eso fue lo último que terminó de cerrar el libro, para el partido contra River, ¿no? En el estadio Padre Marte Arena. Y ahora, bueno, otros capítulos que el club va sumando, ¿no? Uno sin duda el ascenso tan esperado, el año pasado. Y ahora este de Copa Argentina. El destino que hizo en el sorteo que le toque a la Ferrere Independiente. Y para ya empezar a palpitar lo que vendrá, la idea era poder reunir a jugadores históricos con las dos camisetas, ¿no? Y si pensamos en un histórico en la Ferrere, hay un nombre que aparece inmediatamente, porque es una leyenda viviente, ¿no? Y lo era cuando jugaba todavía, y no hace mucho jugaba. Y lo decíamos, ¿no? El futbolista que es bandera, pocos, creo que muy poquitos, contados con los dedos de una mano, podemos encontrar en el mundo de jugadores que mientras estaban en la actividad y jugaban para su club, tenían en la tribuna una bandera con su imagen, ¿no? Y ese es el chino Ariel Cafferata en el Deportivo de la Ferrere. ¿Cómo te va, Ariel? Gastón te saluda. Buenas tardes. Hola, Gastón, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, un placer, ya esperando a horas nada más. Justamente, estamos a menos de 24 horas del partido histórico de la Afe contra Independiente. Un placer poder charlar con vos, ¿no? Y vivir esta previa con el jugador que más veces vistió en la historia la camiseta del Deportivo de la Ferrere. ¿Cómo lo esperás vos? ¿Con qué sensaciones, con qué expectativa estás de cara al partido de mañana? No, y la verdad, con muchas ganas de jugarlo, ¿no? Todavía tenés esa sensación. Pero la verdad que es lindo, lindo ver a Ferrer cruzarse con equipo de Primera División. La verdad que en la Copa Argentina es lindo jugarla. Me tocó jugar y la verdad que lo disfruté mucho. Y bueno, esperemos que mañana salga un lindo partido y los muchachos puedan hacer lo mejor como para pasar de ronda. Bueno, precisamente hablábamos de esas hazañas y en una de ellas, bueno, recuerdo, estuviste allí en la cancha justamente de la NU, donde se va a jugar mañana contra Estudiantes, ¿no? Ese es el recuerdo más fresquito que tenés en Copa Argentina y que también era, bueno, enfrentarse a un equipo tradicional, histórico, campeón del mundo. Todo eso que mañana reúne Independiente también lo tiene Estudiantes de la Plata. Y bueno, iban de punto, obviamente, a ese partido. ¿Cómo lo habías vivido en ese momento? Y de acuerdo a lo que terminó dándose, ¿qué generó en vos también aquel partido histórico, no? Ah, sí, seguro. La verdad que uno, cuando te toca a un rival de esa magnitud, la verdad que, como decimos, ya vas pensando que vas de punto. Pero bueno, una vez dentro de la cancha y ves cómo se va desarrollando el partido, ahí te das cuenta que lo puedes igualar y tratar de superarlo también, porque en realidad dentro de la cancha no se encontraban, ya sabemos que tienen otra velocidad, otra técnica, otro despliegue, pero bueno, es un partido y la verdad que cuando estás adentro de la cancha sacás algo que por ahí sabés que es el único partido que estás jugando y bueno, por eso a veces sale el mundo partido de equipo de ascenso con equipo de primera. Dije campeón del mundo, hablaba de estudiantes como club, y que independiente también lo es, por supuesto, y campeón del mundo también es Daniel Bertoni, una leyenda también de independiente, una verdadera gloria, y con él también vamos a palpitar la previa del partido de mañana, le agradecemos también por este rato. Daniel, ¿cómo te va? Gastón te saluda, buenas tardes. ¿Estás ahí, Daniel? Sí, te escucho. Ahí estamos, ahí perfecto, yo no te recibí, ahora sí. Bueno, en la introducción decía esto, que bueno, y recién está, seguramente pudiste escuchar, Ariel Canferata, un jugador que hace poquito se retiró y que jugó toda su carrera con la camiseta de la Afe, así como tu compadre, el Bocha, jugó toda la carrera con la camiseta de independiente. Y bueno, de esto que se viene mañana, estos partidos que generan mucho entusiasmo en el equipo del ascenso y un gran riesgo para el grande de primera o para el equipo de primera. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Rafael está ganando a defensa, ha habido ya algunas sorpresas. Bueno, mañana se da esos partidos que son un poco cornisa, ¿no?, para el equipo que lleva la responsabilidad, ¿no? No, yo creo que, bueno, el defender está perdiendo, pero debe haber jugado muchos partidos. Bueno, creo que la responsabilidad es de ambos, porque el equipo chico, o el denominado chico, quiere ganar y van a dejar el alma dentro del estampo, ¿no es cierto? Yo creo que no, la responsabilidad la tienen los dos, me parece. Los dos tienen responsabilidad, el triunfo, los dos también. Es más histórico que te gane un equipo chico en la Copa Argentina. Pues se ha dado muchas veces, ¿no? Y primero fue más histórico que ninguno, ¿por qué? El primero que le ganó a un grande era la historia. Pero yo creo Independiente tiene que ir seriamente, poner toda la carne al asador, como se dice, y jugarse entero por este partido, ¿no? A ver, tenemos para ejemplo cercano, si bien hoy está en primera, Deportivo Riestra, es un equipo tradicionalmente del ascenso, ¿no? Y el viernes pasado le ganó a Independiente jugando el partido en el terreno que más le convenía, ¿no? El de la fricción, el de reducir espacios, y bueno, terminó saliéndole perfecto, ¿no? ¿Qué no tiene que repetir Independiente para no tener problemas como tuvo contra Riestra mañana? Jugar bien. No jugar mal. Eso es lo que tiene que hacer. Nada más, ni nada menos. Plantear bien el partido, creo que Carlos se tiene que dar cuenta que su equipo tiene que ser protagonista y bueno, va a salir a apretar de primer minuto. Bueno, la cancha es otra, ¿no? La cancha es otra porque Riestra tiene dimensiones un poco más chicas, la de Lanús es una cancha más de primera, por supuesto, de primera, una de las buenas canchas, así que ahí pareciera que Independiente se tendría que sentir más cómodo, ¿no? Sí, es más difícil para nosotros por ahí jugar en campos más grandes, pero yo creo que la mayoría de los campos tienen los mismos metros, me parece a mí, ¿no? me parece, no sé, por ahí me equivoco, pero creo que jugó bien Riestra, lo superó porque jugó mejor, no porque la cancha es chica, la cancha es grande, porque la lluvia, porque está más resbalosa, no, 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 tenés que salir a ganar el partido. Ahí estaba diciendo Daniel Bertoni, chino, que no tiene tanto que ver a veces con la categoría donde se juega y que la responsabilidad, una vez, vos lo dijiste recién también, ¿no, Chiro? Que una vez que estás en la cancha son 11 contra 11, pero también deslizabas que hay ciertas diferencias, ¿no? Tal vez en los controles, en la velocidad, ¿no? ¿Cómo se puede ir equiparando eso que tiene que ver con tal vez las condiciones, ¿no? Los jugadores de primera, bueno, tienen otra preparación física, ¿cómo se puede nivelar eso? ¿A quién me hablas? A mí, al chino. Ahí va el chino y ahora te pregunto, Dani, algo porque también tiene que ver con tu formación, porque no nos olvidamos que también comenzaste en el ascenso. No, te decía que la realidad es también cómo se da el partido. Yo creo que una vez que pasaste los 15, 20 minutos y ves cómo juegan ellos y cómo te atacan y la agresividad que imponen ellos también, porque creo que uno cuando viene del equipo de ascenso se planta de una manera que, bueno, es esperar los primeros 15, 20 minutos para ver lo que hace el rival más de esa magnitud y, bueno, después de ahí desplegar el juego que también uno tiene, porque la realidad es que en las canchas como la de Lanús te dan mucho espacio, aparte el equipo de Nacional B o de Primera te dan espacio como para jugar y tratar de desplegar el juego que se pueda hacer, ¿no? no es tanto no es tanto como en el campeonato, yo creo que en la B o en la C es mucha fricción, es correr demasiado, la pelota huela mucho y no se juega tanto y esos partidos te dan la posibilidad de parar la pelota, jugarla por el piso, manejar un poco más los tiempos, así que es un partido diferente. Daniel, y respecto a lo que era el ascenso en los años en donde vos jugabas, ¿no? década del 70 al ascenso hoy por referencias que tenés también, ¿es muy distinto? ¿crees que hoy el futbolista del ascenso tiene otras herramientas que a lo mejor te tocaba tener a vos en esa época en Quilmes? Ah, en Nacional B siempre hubo grandes campeonatos de Nacional B que se jugó siempre bien, ahora es más fricionado hasta el fútbol de Primera, mucho golpe, mucha fricción, hay que estar muy bien físicamente preparado y armado de arriba porque hay mucho choque, pero creo que el que se mueve mejor el que tácticamente prepare bien el partido, aunque sea grande la cancha podés achicar los espacios también, no tiene nada que ver la cancha que sea grande o chica, es saber leer el juego, para mí saber leer el juego es importante. También hay jugadores que hoy están independientes que conocen el ascenso, Alex Luna que tal vez juegue titular por ejemplo jugaba en Rafaela, ¿no? Sí, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, como dijo ahí el chino, no lo conozco, un gusto y un placer conocerte, no, yo creo que no tiene nada que ver que haya jugado en el ascenso, por ahí se acostumbró mucho al fútbol de Primera, hay un poco más de espacio, pero hoy se presiona en todos los campos de juego, se presiona en todos lados, muy difícil todo, no es fácil, no es fácil, el fútbol se ha hecho muy competitivo a todo nivel. Sí, se ha emparejado mucho, es cierto, es cierto. No sé si para abajo o para arriba. Claro, Chino, ahí te he saludado a Daniel, ¿pudiste verlo vos jugar a Daniel Bertoni? Vos tenés más o menos mi edad, Chino, sos un poquito más chico que yo, así que no sé si habrás tenido la chance, seguramente viste algo después, no sé si cuando Daniel todavía jugaba en la última etapa en Italia sobre todo, ¿no? Bueno, primero un gusto a Daniel, el saludo, la verdad que no lo vi, pero vi videos de partidos viejos y la verdad que ahí estuve la oportunidad de verlo, la verdad que era un jugador que como lo de antes que corría, metían y la verdad que a uno le daba gusto mirar a esa clase de jugadores. Y que hasta hace poco te digo que jugaba, yo tengo gente que conozco gente que lo ha visto jugar, no sé si todavía Daniel seguís despuntando el vicio. no, no, ya no, pero no hace mucho. ¿Juego de ven cuando? Para divertirme un rato para estar con mis amigos y después ir a cenar algo, no, no, el fútbol ha cambiado, es más veloz, pero yo creo que muchos equipos creen que correr es jugar. Yo creo que hay que tener pausa, la pausa es importante dentro del fútbol, la pausa es importante como también en la vida, en la vida vos tenés que parar para seguir haciendo cosas, y en el fútbol tenés que parar para ver cómo seguís haciendo las cosas. se te hubiese complicado marcarlo a Bertoni, chino, me imagino, ¿no? Yo fantaseo lo que hubiese sido un duelo ahí. No, no tiene nada que ver, no. Ponía muy bien el cuerpo Bertoni, eh, ponía muy bien el cuerpo. No, 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 en una tarde inspirada de él, por ahí el ganador era él, en una tarde que yo estaba fuera del juego, porque le pasa a muchos jugadores, y le pasa a muchos equipos, el otro día parecía que no estaba en cancha como estaba jugando. No, 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 escuchame. Yo sé que vos sos muy humilde, Daniel, sos muy humilde, pero, a ver, el chino, el chino un defensor rapidísimo, tranquilamente podía haber jugado en primera edición, porque tenía condiciones bárbaras, mucha velocidad, anticipo, pero, digo, de Daniel, además de lo goleador que era, una de las condiciones, chino, era cómo acomodaba el cuerpo, lo difícil que era marcarlo cuando lo tenías ahí, a él de espaldas, no sé, con ese tipo de delantero, ¿qué era conveniente? Ir, por ejemplo, mañana a Ábalos, en Independiente, porque acomoda muy bien el cuerpo también el paraguayo, ¿qué conviene? ¿dejarlo recibir que se dé vuelta o anticiparlo? No, y depende la la calidad de cada jugador, ¿no? Yo, mi fuerte era por ahí anticipar, más jugadores fuertes y que saben acomodar el cuerpo, porque si te pegás, por ahí te gira. Es peor pegarse, tienes razón ahí, el chico. Es peor. Es peor pegarse, hay que dejarlo o recibir o anticiparlo. Lo mío era más, si podía anticiparlo, lo anticipaba y si no, lo dejaba recibir y le daba unos metros como para que agarrarlo de frente y ahí tratar de sacar ventaja yo. Muy bien, dice Daniel, muy bien. Muy bien, en lo que yo haría, lo dejaría, no me tiraría encima para hacerle fútbol y nada de eso, ¿no? Obvíense, tiene la idea muy clara, tiene la idea muy clara, muy clara. Chicos, los voy a dejar porque tengo que bajar a con la otra cosa. Un gran abrazo. Dale, Daniel, un abrazo. Que gane el rojo. Bueno, es lógico, es lógico, es lógico. Que lo diga así, Daniel Bertoni, que además es hincha, independiente, además de haber jugado, surgió de Quilmes, ¿no? Pero después jugó en el rojo y fue tres veces campeón de América y una vez campeón intercontinental, pero además es hincha, ¿no? Es lógico. Bueno, ahí decía Chino Bertoni que por ejemplo con Ábalos, porque mañana seguramente va a ser titular independiente, lo conveniente, tal vez si no lo podés anticipar que se dé vuelta, pero pegado vas a perder generalmente y el paraguayo ha mostrado tanto en Argentino Junior como ahora en Independiente que se le facilita cuando tiene ahí a la marca muy cerca, ¿no? Sí, sí, yo creo que es el suporte de él, ¿no? Yo creo que lo vi jugar y es un jugador que busca el choque con el defensor y trata de siempre tenerte bien pegado. También como te digo, por ahí yo no era un jugador fuerte o grandote como para pelearle cuerpo a cuerpo, por eso buscaba más el anticipo y tratar de que gire y me encare como para ganarle en velocidad si te la tira larga, pero por ahí un defensor fuerte se le pega y es más por ahí es igualdad de potencia, pero no, hay que tratar de tenerlo cerca pero no pegado porque te puede dejar mal parado y te hace pasar una mala noche. Bueno, y respecto a lo que puede darse mañana, decías, te tocó, bueno, estudiantes, no sé si hay tanta diferencia, había nombres importantes en esos estudiantes que vos enfrentaste en el 2020, estaba, por ejemplo, Mascherano, en la mitad de la cancha, pero tenía jugadores como Esteves que después pasó en el fútbol italiano, bueno, Lucas Rodríguez, Luquita Rodríguez muy habilidoso, Godoy creo que jugó aquel partido, el lateral derecho, tenían muy buenos jugadores esos estudiantes y Fede González que marcó el gol con el que empezó ganando el partido, digo, lo normal es que tal vez llegue el gol de la ventaja para el equipo de primera, ¿qué pasa ahí? ¿cómo hay que manejar ese momento? Porque me acuerdo que Argentino, por ejemplo, le hizo el gol antes del minuto a Laferrere, el gol de Brian Romero, y Laferrere no se desesperó, en aquel partido en cancha de Temperley, lo empata y después lo termina ganando en los penales, y con estudiantes pasó algo parecido, llega la apertura de estudiantes y Lafer lo empata en el cierre del primer tiempo con el gol le failase. No habría que desesperarse, ¿no? Ante una desventaja que sería natural. Sí, es lo principal, nosotros cuando nos convirtieron en ese gol tratamos de seguir de la misma manera, tranquilos, porque creo que si te agarra la desesperación te comes 4 o 5, más con esta clase de equipos que de contra te salen muy rápido, así que no, hay que estar tranquilos, tratar de seguir jugando, tratar de intentar el juego que ellos también te dan el espacio como para hacerlo y también a nosotros nos sirvió como para llegar al empate y después, bueno, el segundo tiempo tratar de aguantarlo porque sabíamos que se venían con todo y la verdad que nos cerramos bien, nos cerramos bien y no le dimos espacio que necesitan ellos como para tratar de lastimarte, así que la verdad que la tranquilidad es la primordial que tiene que tener más cuando estás en desventaja. Mañana una de las claves es que la pelota pase mucho por Iñigue, ¿no? Yo creo que sí, sí, porque va, como te dije, es un equipo que te va a dejar espacio como para que él reciba y lance porque tiene una muy buena pegada y bueno, tratar de utilizar los muchachos que juegan por afuera que la verdad lo hacen muy bien y bueno, tratar de contragolpearlo por ese lado, ¿no? Lo vas a ver, ¿cómo, con quién? Contanos un poquito cómo esperas el partido de mañana contra Independiente. No, seguramente vaya a la cancha, así que vamos a verlo desde la cancha y vamos a disfrutarlo con la gente de la ferro de cambio. Ahí está. ¿Vas con familia? ¿Con quién vas? No, con mi nene nomás. Ahí está. ¿Tenés ganas de verlo dónde? ¿En la popular o en la platea? No, y el lindo voy a la popular, pero bueno, vamos a sentarnos tranquilos que estamos con el nene ahí en la platea tranquilos. Ahí está. Bueno, que lo disfrutes, Chino, como hincha también me imagino para vos va a ser especial y bueno, para tu hijo ni hablar, ¿no? Y esa experiencia, ¿no? A ver, esta clase de partido genera eso, ¿no? La experiencia de ir con tu hijo o con tu hija a la cancha, ¿no? Que es impagable realmente disfrutar de esta clase de partidos con las dos hinchadas, ¿no? En una cancha como la de Lanús es inolvidable, ¿no? Y bueno, vas a tener esa posibilidad mañana. Sí, no, seguro, es un partido que se disfruta, más cuando sabe que van las dos hinchadas y está ese duelo que se perdió hace años y no, es muy difícil que vuelva a pasar, ¿no? Yo creo que a mí me tocó jugar cuando iban las hinchadas visitantes y se vivió otro espectáculo. Pero bueno, hoy tenemos la suerte de que la Copa Argentina pueda pasar y bueno, en algún momento que los equipos que tengan la posibilidad de jugarla, los hinchas lo tienen que disfrutar de esa manera. Sin duda, sin duda y sabemos que hay gente que todavía está sacando la entrada, todavía lo está haciendo, hay tiempo hasta mañana a las 13. Mañana hasta las 13, Así que bueno, por supuesto que no es accesible desde lo económico, hoy todo cuesta y mucho, pero la gente quiere estar. No se quiere perder este partido histórico y van a seguir sacando entradas. Tengo entendido que hubo ya cerca de 7.000 hinchas que tienen entrada para el partido de mañana, por lo menos hasta hoy a la tarde había alrededor de 7.000 hinchas del AFE que ya tenía asegurado el ticket. Así que será verdaderamente una fiesta inolvidable. Te mandamos un gran abrazo, Chino, en cualquier momento estamos hablando de nuevo y bueno, que disfrutes lo de mañana. Bueno, es más gracia y bueno, ojalá que mañana la Ferreira tenga un buen resultado y pueda pasar la siguiente ronda. hasta luego. Ahí estaba el chino Ariel Cafferata, el jugador que más veces se vistió con la camiseta del AFE. Ha jugado toda su carrera con la camiseta del AFE. Ahí estábamos cruzándolo también con Daniel Bertoni, un histórico del fútbol argentino campeón del mundo en Argentina 78. Un poco negativo por ahí por momentos. No estaba muy conforme con este independiente por ahí. Él es muy crítico. Sí, sí, sí. Bertoni ha sido siempre... Pero vaya si es palabra autorizada. Obvio, obvio, obvio que sí. No hay ninguna duda. Siempre ha ido muy diferente. Lo mismo que Cafferata en la FE, ¿no? Sí. Pero Bertoni ha sido siempre muy crítico porque claro, él jugó en un independiente glorioso, ¿no? Tres veces campeón de América, él, con la camiseta de independiente, una vez campeón intercontinental, campeón nacional también. Y ve a este independiente que deambula como puede con Tevez, que parece que arranca y después se cae y encima ve a un independiente que no clasifica a Copas Internacionales. Sobre todo a Libertadores. Entonces, debe ser duro para él. Sí, y que además no gana un título local desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde el 2002 con el Tologallego como técnico. O antes uno, ¿no? No, ganó dos sudamericanas. Ganó la sudamericana en el 2010, en el 2017 Claro, es mucho para un equipo de la magnitud independiente. Con Holland, en el 2017 ganó la sudamericana. Ganó una suruga van, bueno, un torneo menor. Pero local, antes de 2002, después de 2002, ninguna. No. Es demasiado un equipo con la... Y claro, mucho tiempo. Uno de los tres más grandes de fútbol argentino. Y además, en Copa Argentina, particularmente, no ha avanzado muy lejos. Creo que su mejor performance fue llegar a una semifinal, un cuarto de final. No avanza demasiado en Copa Argentina. En cuartos, ni siquiera semifinal. En cuartos con Lanús perdió. Claro. O sea que no avanza demasiado y es un torneo que, de por sí, te da la posibilidad de ganar un título nacional. Y con pocos partidos. Claro. Con poco desgaste. Y de jugar Copa Libertadores, ¿no? El campeón gana la Copa Libertadores. Por eso, bueno, para Independiente el partido de mañana es muy importante. Para el Laf es histórico, pero para Independiente es importantísimo el partido de mañana y se va a jugar todo. En el encuentro que desde las 17.15 se jugará en la cancha de Lanús. Tenemos novedades respecto al árbitro. ¿Por qué? Cuando ayer se suspendió y ya vamos a la pausa. Cuando ayer se suspendió San Lorenzo Godoy Cruz y se pasó para hoy, ya empezó a hacernos ruido el tema. Porque el árbitro, Andrés Gariano, que está dirigiendo en este momento en el nuevo gasómetro, fue el designado para Independiente de la Ferrería en Copa Argentina. No puede dirigir dos días seguidos. Por más que sean torneos distintos, son torneos que organiza AFA. No puede dirigir dos días seguidos. Entonces tenían que cambiar el árbitro. Bueno, ya hay nuevo árbitro, ahora lo contamos, como también les vamos a contar cómo son los accesos para los hinchas del AFE. Por dónde van a entrar, qué tribuna van a ocupar, tema entradas y el equipo, que no hablamos nada del equipo. Y además, Cristian Lamas, que está aquí, preparó algunos recuerdos. Tenemos un par de mensajes y testimonios de jugadores del AFE. ¿Qué pasaron? Lindo recuerdos en Copa Argentina. Bueno, vamos a intentar que en el próximo bloque entre todo esto. Vamos a ver.